Este es el maletín número 61 y es maletín para caballero, es de piel y es expandible. Este tiene un par de seguros de combinación. Está disponible en color negro y en color café. Para darles una idea del tamaño, si lo abrimos, en la parte de arriba tiene un broche de velcro para hacerlo más grande en los archiveros. Donde caben cómodamente varios documentos. También tiene aquí un espacio para guardar el celular o la calculadora, tarjetas de presentación, incluso cabe un calendario como este. En el compartimento principal tiene bastante espacio, cabe una biblia de tamaño grande y un cuaderno de notas grande también. Le queda una biblia de tamaño regular y también una tableta grande y un libro de estudio grande como este. Tiene también la opción de expandirse. En la parte de adentro tiene unos broches que lo ayudan a hacerse más amplio. También lo que tiene de diferente es que tiene este bolso acolchonado para que pueda caber un laptop, también una computadora móvil. Y lo puede poner y cabe bastante bien. Y se cierra nuevamente con el seguro de combinación. Y este es el portafolio o maletín número 69.